bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy vamos a tocar un bot que me estaban pidiendo en los comentarios el Weyland, lo equipe con Last Glory, están al MK212 pero vamos a ver si comenzamos con el Spectre Tulumbas que es un robot que es bastante eficiente en este mapa, lo único que el modo de juego es Beacon Rush ofensiva de balizas entonces vamos a ver qué tal nos va con este comienzo vamos a ver, creo que aquí salió un Kumijo, es el único bot rápido de mi equipo ya nos robaron la baliza del Centrio, hay un Hellburner, vamos a retroceder un poco uno de los contras de esta equipación es que cuando ya te quedas sin tus lumbas, sin munición te vuelves un bot demasiado frágil, vamos a ver si podemos hacer algo acá un poco de daño, el Hellburner como que viene por nosotros igualito si explota por debajo, vamos a tener que hacer un salto, un saltico hacia atrás de defensa para evitar que esa explosión nos cayera, el Spectre es un bot que es muy eficiente pero tiene muy poca resistencia a cualquier tipo de daño entonces lo hace un bot demasiado frágil, aquí ya están encima de nosotros ya estamos perdiendo la cuarta baliza, uy mira lo que salió aquí vamos a esperar 5, 4, uy ya, se quedó sin escudo y el Ares sin escudo es tan frágil como un Spectre listo, ahí ya perdió la vida ese Ares vamos a tratar de dar un poco de apoyo por este lado izquierdo creo que hay un Bulga, hay un Bulgasario allá, vamos a dispararle un poco tiene Scorch, se acerca otro Ares ya voy a sacar el Weyland a ver qué tal va con esta equipación lo he probado ya varias veces y me ha ido muy bien, realmente se los recomiendo alguien más se llevó a ese Ares pero le hicimos bastante daño vamos a ver si podemos irnos hacia atrás y ayudar al compañero he notado que dos Glories si congelan, cuando juego con una realmente no la veo tan eficiente, con las dos si la veo bastante eficiente aunque no hace mucho daño a la distancia fíjense como no le hago casi daño a ese Spectre que por cierto es un Spectre Tulumbas, pues se va a esconderse vamos a tratar de ir por acá por un lado, el equipo contrario está haciendo todo mal está sacando todos los bots en la baliza del centro cosa que no se debe hacer lo recomendable es sacarlo en la baliza que está detrás del centro para que tengas como esconder los bots y no recibes tanto daño el equipo está perdiendo, el equipo contrario está perdiendo demasiados bots puede federalizar el centro vamos a ver, estoy en modo reparación fíjense cómo aumentó el radio del círculo, el círculo verde aumentó si no me equivoco a 100 metros, es bastante estoy ayudando aquí al lance lo que está debajo que tiene Tulumbas y bueno tenía Tulumbas y Trident vamos a ver que viene acá, vamos a seguir haciéndole daño ok, alguien más se lo llevó ya nadie necesita reparación creo que me voy a quitar este modo para avanzar un poco más aquí saltó un Inquisitor con Exodus no, ya me voy a quitar, a ver si puedo darle un poco más de apoyo por otro lado voy a ver si logro alcanzar este Inquisitor no, no, ya se fue hacia el otro lado que mis compañeros se encarguen de él vamos a ir por analizar el centro mejor como les estaba diciendo, el equipo enemigo hizo demasiado respawn en el centro y perdieron demasiados bots que ya no tienen aquí salió uno, creo que es un Leo el de las Vortex está haciendo destrozos voy a quedarme con la baliza lastimosamente no le alcanzo a dar a este pero las Vortex se alcanzaron vamos a avanzar un poco más ya está, ya esta partida como que está ganada fíjense como esa equivocación de presionar demasiado y hacer demasiado respawn en la baliza del centro les ocasionó la pérdida íbamos perdiendo nosotros por balizas prácticamente teníamos la partida pérdida pero pudimos, uy salió un H aquí vamos a darle, vamos a ver me están ayudando, ok, perfecto pudimos darle uff, miren como bajan esas Vortex de verdad que esta equipación es demasiado letal ya salió el último si no me equivoco quizás salga otro más después de este y ya la partida se está acabando les recomiendo esta equipación en verdad hace bastante daño y tiene el tema de la recuperación se pueden recuperar y es más daño para ustedes voy a sacar pulso para ver si puedo llegar a hacer un poquito más de daño de todas formas esta partida se acabó si te gustó el video le puedes dar like te puedes suscribir al canal puedes dejar en la caja de comentarios otras combinaciones con robots y las voy a ir tomando en cuenta ya tengo otros videos por allí que voy a ir subiendo durante la semana nos vemos en un próximo video bye bye